¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a empezar una serie de capítulos sobre la postura que tenemos que llevar en la carrilana y temas relacionados con el apartado de la dirección y el apartado de la frenada. Para eso nos hemos puesto aquí con mi goitibera, os he quitado la carrocería para que se vea un poquito con más detalle de lo que vamos a hablar. Lo primero es la postura. La postura que adoptamos en la carrilana, lo primero que tiene que ser es cómoda. Si vamos en una postura incómoda no vamos a poder pilotar a gusto, con lo cual tiene que ser una postura relajada en la cual podamos estar tiempo, aunque las carreras son cortas, tenemos que estar relajados para poder pilotar a nuestro nivel. El segundo tema que es importante es nuestra altura, la altura del centro de gravedad. En general nos interesa un vehículo que tenga el centro de gravedad bastante bajo. Como una carrilana no tiene motor y el peso es bastante limitado, en este caso esta carrilana en vacío pues pesa alrededor de los 70 kilos. Claro, si tenemos un piloto pues encima peso bastante. Un piloto de 70, 80, 100 kilos representa incluso más peso que la carrilana, con lo cual es importante que la postura del piloto sea muy baja porque influye mucho en la altura del centro de gravedad del vehículo. En este caso veis que vamos prácticamente tumbados, con lo cual poco más se podría bajar el centro de gravedad. Otro tema que es importante a la hora de elegir una postura es la sujeción lateral. En este caso, por ejemplo, aquí en los laterales de mis caderas yo tengo dos apoyos laterales hechos con goma espuma, un poquito rígida y forrados con una tela, que lo que me permiten es que mis caderas no se muevan lateralmente cuando tomamos las curvas. Luego veremos por qué es importante mantener una postura firme en la carrilana. Lo que tienes que tener siempre en cuenta es que no tienes que hacer esfuerzo para mantenerte en la posición. Si a ti el trasero te va bailando en el asiento vas a tener que andar pendiente en las curvas de volverte a colocar en la posición en vez de pendiente de pilotar, que es lo que tienes que hacer. Tú piensa que lo ideal es a quedarte como se queda uno en un asiento de car, que se queda encajado y no se mueve para los lados. Eso es fundamental. Otro tema más fundamental todavía es el tema de la seguridad. Como veis, en este caso llevo un arnés de tres puntos. Esto me sujeta los dos tirantes por encima de los hombros y un tirante transversal a lo largo del pecho. Los arneses aún más completos son los de cinco o seis puntos, digamos, que me cogerían también aquí por las ingles y evitaría que me escurriera hacia abajo. Es importante que el arnés esté bien apretado. Nosotros al colocárnoslo, luego con la carrocería y poco espacio, después de colocárnoslo es importante que tiremos de las cinchas reguladoras para tensarlo, de tal manera que nos sujete en posición. Luego, cuando pilotamos, no tenemos que movernos para nada. Una vez que estamos en nuestra postura ideal, no tendremos que movernos. De hecho, los movimientos estos típicos de intentar que corra más la carrilana, vas a ayudar a unos empujones, generalmente no sirven básicamente para nada. Pero es muy importante pensar que en caso de un impacto, si yo llevo el arnés bien apretado, entre que yo choco y mi cuerpo me detiene el arnés, veis que hay muy poca distancia, no tengo espacio para que mi cuerpo acelere. Si nosotros llevamos el arnés muy flojo, si lo llevamos así, cómodo y un poco flojo, yo puedo moverme hasta aquí. ¿Veis que me puedo mover unos cuantos centímetros más? En caso de un impacto, la deceleración que yo sufriré será mayor, porque mi cuerpo ha estado más tiempo acelerándose. Así que recordad que después de atarse hay que tirar bien de las cinchas. Bueno, y vamos a ir viendo más detalles a lo largo de los próximos capítulos. Hasta ahora.